Tras la masacre en Orlando que dejó como saldo 49 personas muertas, hablaron los primeros oficiales de policía que llegaron a la escena del crimen. En conversación exclusiva con Noticias Telemundo, el capitán José Vélez, jefe negociador y el sargento Diego Toruno, acompañados del subjefe de la policía Orlando Rolón, revelan detalles hasta ahora inéditos del operativo y cuentan cómo la tragedia ha dejado una huella indeleble en sus vidas. Esto es exclusivo, Noticias Telemundo. A los tres, muchas gracias por acompañarnos en Noticias Telemundo. Muchas gracias. Quisiera empezar con el subjefe. Después de un mes, ¿cómo se siente después de esta tragedia? Obviamente ha sido un proceso el cual ha tomado un tiempo para poder ajustar nuestro nuevo normal en nuestra ciudad, pero te puedo decir que el apoyo que hemos recibido ha sido algo muy impresionante. Y por esa razón yo creo que estamos mucho mejor hoy que obviamente estábamos aquel día cuando ocurrió. Este es el peor tiroteo en la historia de los Estados Unidos. ¿Lo ha afectado de alguna manera personalmente esto? Seguro. No va a un día en que uno piensa específicamente en las familias de las víctimas. Las familias van a vivir con esa tragedia por el gesto de su vida. ¿A usted? Sí, porque uno piensa que qué más uno pudo hacer. Y de aquí se aprendió que es lo que se tiene que hacer para la próxima vez. Dios quiera que no pase, pero tenemos que estar preparados. Capitán, usted había estado en un entrenamiento unos meses antes. Lo que usted vio evidentemente superó el entrenamiento. Sí, es raro porque normalmente los entrenamientos se utilizan. El peor caso que uno puede imaginarse uno estrena para eso. Y en este momento no había forma para entrenar para este peor caso. ¿Usted es puertorriqueño? Sí. ¿Qué sintió cuando supo que la mayoría de las víctimas eran puertorriqueñas? Duele un poquito extra, pero yo creo que las víctimas son víctimas. No importa el color, la raza, de dónde vienen o quiénes eran. Sargento, ¿dónde estaba usted en el momento en que se conoció la noticia de los disparos? Yo acababa de pasar el centro de Downtown en la carretera porque estaba yendo para mi casa. La llamada para asistencia vino sobre el radio de la policía y regresé al centro de Orlando. Y fui a la escena. ¿En ese proceso hay espacio para uno sentir miedo de que le pueda pasar algo a uno? Entendemos que el peligro hay que respetarlo, pero nuestra profesión requiere que cuando hay algo que quizás le pueda causar un daño a una persona, el trabajo de nosotros es dirigirnos a eso sin pregunta ninguna. Son palabras muy poderosas las de su jefe. Mientras todos salimos corriendo de una tragedia, la policía y los first responders, o los primeros que responden a esta clase de tragedias, llegan mientras el resto nos vamos. De la forma, como usted dice, del carácter que requiere tener este uniforme, me hace muy orgulloso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!